¿Qué tal a todos? Quiero agradecerles por el apoyo que me han dado siguiendo mi música y mis proyectos a lo largo de todo este 2023. Dios mediante, el próximo año seguiremos trabajando con mucha fe, con muchas ganas, con mucha humildad. Desde ya quiero desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Hola Che Papa!